Días, meses incluso. La sabiduría popular, a veces combinada con el morbo, no se equivoca. Y alguna gente dice, dominicanos que están fuera, en los comentarios que hacen, en las redes, que tenía que ser justamente el FBI que lo capturara. Se fue de aquí, estaba delante de todo el mundo y no pudo ser capturado. Sin embargo, en Colombia lo atrapa el FBI, ofreciendo recompensa y con los recursos que ellos tienen. Yo creo que la República Dominicana no queda bien parada porque demuestra incapacidad. Se sabe que a él se le avisó y por eso, estando aquí circulando de manera normal en la capital, una isla pequeña, llama mucho la atención de que no se diera la captura y que justamente tenga que ser en Colombia, señores, a propósito de la coincidencia de la fecha con Pablo Escobar. ¿Tú dices que el VRM acaba de depositar en las contas? ¿Tú dices que el VRM acaba de depositar en las contas?